Corrí mi gana y mi guitarra y me dispuse a andar Perdido por Madrid el grande y era la capital Con una mochila en el hombro y con dos trocitos de pan Unos volmas y una cinta de triana con el tema se de un lugar Me puse una chupa de cuero pa' parecer marroquero Era aquella típica estampada que el niño quinceañero Aquel que miraba a sí mismo un halcón alzando el vuelo A mí lo que en verdad me gustaba era sentirme flamenco Con mucha mierda en los zapatos y un corto de pelar En un barretto algo extraño llamado Candela Bajé una escalerita muy estrecha y me encontré con una cueva Me vi de momento con movidas con flamencos de juerga Con mi guitarra de cuatro cuerdas y con medio vacilón Otra vez por toda la mesa y era mi presentación Los nervios a mí no me molestan porque de esto sé un montón Alma de roquero y que he metido entre mi piel Corazón flamenco de la cabeza a los pies Alma de roquero y que he metido entre mi piel Corazón flamenco de la cabeza a los pies Y de la cabeza a los pies No, no, no Y me dejaron a las nueve de la mañana ya iba de pesado Y terminé la estación de la tosia en un banco tirado Las mochilas de almohada y la guitarra en el costado Y una fatiga grande en mi cuerpo de flamenco resacado Estaba en lo mejor del sueño y yo escuchaba una voz Ya mismo carretera y manta y era el revisor Y se sentó junto a mi lado y en voz baja preguntó Si sabía alguno de los temas que cantaba camarón Y por la cuenta que me trae si me quería volver a acostar Tenía que hacerle un temida aunque lo tenga que inventar Y aquí como un pringa cantando pa' que me dejan en paz Alma de roquero y que he metido entre mi piel Corazón flamenco de la cabeza a los pies No, no, no Alma de roquero y que he metido entre mi piel Corazón flamenco de la cabeza a los pies Y de la cabeza a los pies No, no, no No, no